Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados. México 2024. Número 1. En todo el cuadrante. 2024. De 10 a 1 de la tarde. Martha. Dave. Bob. Lynn. Nueva temporada. New season. Solo por W Radio. Una de las personas más inteligentes que yo conozco. Con el mejor sentido del humor. Profundamente sarcástico y negro. Es Arturo López Gavito. Es uno de mis grandes amores de la vida. Que seguramente lo han visto. A través de los años. Y sobre todo recientemente. Cuando tuvimos un reencuentro en donde fusionamos nuestras almas. Nuestros cuerpos. Y revivimos y recordamos. Los casi 35 años que tenemos de conocer. Así es. Y creo que todos los que somos mayores que tú. Hemos visto tu crecimiento. Y tu evolución. Y cómo te convertiste. En un extraordinario empresario. Pero en un juez de hierro. Pero en un absoluto conocedor de la música. Cosa con la que ya habías nacido. Pero eres padre. Padre. Has sido esposo. Eres un entrañable amigo. Y me imagino que este libro. Es el primer libro de Arturo López Gavito. Que ya está a la venta. En Teoreal Aguilar. El coleccionista de experiencias. Hablará. De tus primeros que es 51 años de vida. Tengo 53. 53. Es que siempre has sido como. Un pequeño Ricky Ricón. Sabrosón. Cuéntalo todo. Lo más bonito es. Yo te quiero dar las gracias. Por estar aquí. O sea. Con quien teníamos que empezar este trabajo. De promoción del libro. Que era contigo. Por todas las cosas que estás diciendo. Es decir. Regresar a W. Estar contigo. Vernos. Y poder hablar de este trabajo. Pues es para mí maravilloso. Porque tú. Más allá que cualquier otra cosa. Eres mi hermana. Yo te adoro. Y como te lo pongo en la dedicatoria. De los momentos más importantes de mi vida. En lo profesional. Y en lo emocional. Tú has estado siempre. Como una constante. Y lo estamos viviendo hoy en día. Y lo vivimos también. Hace unos meses. Entonces imagínate. Un ejercicio de confrontación personal. Escribir un libro. Cómo empiezas. Y luego cómo llegas aquí. Yo me sentía muy raro. Se lo decía Mario. Y a Javi también. Porque siempre he hecho promoción. Para muchas cosas. Pero nunca he hecho una promoción para mí. Y aparte. Te digo una cosa Arturo. A pesar de que eres una persona muy pública. Siempre has sido una persona muy privada. ¿No? Claro. ¿Por qué sentiste la necesidad. De escribir este libro? Porque fue una catarsis. Necesitaba yo hacer una catarsis. De todo lo que me había dolido. Y de todos los golpes. Que he recibido en la vida. Porque eso es lo que me ha ido construyendo poco a poco. Es un libro. Que se va. Donde se van entrelazando diferentes cosas. Lo primero es. Mi experiencia profesional. Y luego voy entretejiendo lo que he vivido a lo largo de toda mi vida. En experiencias fuertes y en experiencias bonitas. En los capítulos cuatro y cinco. Arturo López Gavito. A nosotros que nos encanta. La introspección. Y como verdaderamente. El pensamiento profundo. Y el análisis de quienes somos. Y la autocrítica. Y entendernos a profundidad. Dices. En el cinco dices la bendita pasión. Y te cito. Pocas cosas resultan tan gratificante. Como disfrutar de nuestras pasiones. Démonos la oportunidad de conocerlas. Y de vivirlas al máximo. Y tú has sido una persona muy apasionada siempre. Siempre apasionado. Tan es así que me emociona. Venía a poner música contigo y con Rebeca. Los disfruto como si fuera el primer día. Y esto de haber empezado en la radio. A los 17 años. De haber construido. También ayudado a construir un concepto tan interesante como lo fue W. De haberme encontrado contigo. Y de lo que hemos logrado construir juntos en muchos proyectos. Es sensacional. ¿Sabes lo que pasa con el libro? Que el libro no te habla de mi vida personal como tal. Es decir. No es un momento de decir. Es que yo hice esto. Pum, pum, pum. Sino que al contrario. Voy poniendo diferentes experiencias en todo lo que me ha tocado vivir. Por el paso. Por la industria de la música. Que fue complicado. Duro. El momento de la radio. Cómo construimos W. El momento de. Se va desarrollando también la autocrítica. Como consecuencia de mi paso por haber entrado en la academia. Claro. Pero. Aunque no es un libro que revela tu vida privada. Es un libro que revela tus emociones privadas. Sí. No. Y algo que pocas veces está en público. El capítulo número cuatro es algo que me encanta porque es algo de lo que hemos hablado Arturo y yo a través de nuestra vida. Que es el ego destructor y como la humildad es la característica más importante que debe tener cualquier ser humano. Y tú eres alguien que ha sido sumamente exitoso a lo largo de su vida en diferentes posiciones y en diferentes industrias. Pero algo precioso que no lo tiene todo el mundo y que no lo logra preservar todo el mundo es que tú sigues siendo el mismo Arturo de 17 años con esa alma de niño simple y sencillo que eras antes. Y a pesar de todo lo que has logrado y a pesar de todo lo que has construido no has perdido esa característica y tú sigues siendo la misma persona. Y a mí me encantaría que tú compartieras cuál es el arte de lograr eso. Es tocar base contigo mismo y poner los pies en la tierra todos los días en todo lo que haces. Ponerte en la cuestión de la empatía de cuál es el sufrimiento de los demás, cuál es el dolor de los demás. Escuchar a la gente, dar las gracias todos los días que es lo primero que hago también. Y después pedir las cosas por favor y ser una persona clara y transparente en cada una de las cosas que haces. Es por ahí. Pero sabes que también, algo que dices en tu libro, lo que uno hace no tiene por qué definir quién eres. Nosotros somos personas ordinarias que tenemos trabajos extraordinarios. Pero nunca has olvidado tu ordinariedad y el hecho de que tú somos, eres igual que cualquier otro. Pero pasa lo mismo contigo porque cuando tú eras una locutora y retomamos. Cuando tú no eras nadie. No, no, no te lo digo y lo retomamos. Ve hoy en lo que tú te convertiste y a mí nunca se me va a olvidar que la primer persona de la que yo escuché hablar en los 90 de marca personal fue de ti. Tú te propusiste un proyecto de desarrollo de marca personal y ve hoy lo que has logrado. Después de muchos años, 30 años de estarla construyendo. Entonces de alguna manera tú. Pero somos el mismo par de estúpidos de siempre. Sí, por eso. Es a lo que yo me refiero. Pero tú y yo podemos vernos y podemos tener una reunión con todos los de W y seguimos siendo los mismos. Y no importa dónde pasamos, ni los frutos que hayamos cosechado, ni los viajes que hayamos tenido, ni con quién nos llevamos. Sabes que al final del día, Marta, eso no importa nada. Claro. Absolutamente nada. Claro. Entonces ahí también hay una cuestión muy interesante en uno de los capítulos que tiene que ver con la crítica de lo que nos ocurre en redes sociales. Y cómo como seres humanos perdemos el tiempo constantemente y perdemos el piso creyendo que por un like todo en la vida esto es. O sea, la gente se va construyendo y va mintiendo a través de las redes sociales, que es un fenómeno que yo hoy en día no me gusta. Claro. No soy feliz con eso. Claro. No, pero está muy fuerte lo que acabas de decir porque, por supuesto, que hablando del ego y del falso ego, uno cree que es definido en el mundo digital por la cantidad de seguidores que tienes o por la cantidad de likes que tienes o por la cantidad de comentarios que tienes. Y viceversa. Muchos están tampoco parados en quiénes son y creo que tú y yo y muchos de ustedes somos sumamente suertudos en haber entrado al mundo digital en una edad y en una etapa emocional mucho más madura. Que las nuevas generaciones en donde los comentarios negativos o lo que la gente opine de ti te hace poca mella porque nos llega a una edad en donde ya estamos tan cómodos en nuestra propia piel que lo que alguien más opine no define cómo nos percibimos. Pero hay gente aún más grande que nosotros que ha logrado cosas monstruosas, que está todo el tiempo pegado en su celular y está preocupadísimo de qué tanto éxito tiene una publicación o no. O sea, esto para mí más bien, te digo una cosa, no solamente es una colección de experiencias, it's a book of life, it's a book of life. Porque el capítulo número dos, Cuentaviente, es algo de lo que tratamos de contrarrestar todos los días en este programa, habla de la mediocridad. Y yo creo que yo conozco a poca gente con una ética profesional y de trabajo tan exigente como Arturo López Gavito. Y te cito, la mediocridad es un estado fangoso que nos llega a paralizar, por lo que debe lucharse contra ella, pues somos propensos a que nos seduzca y nos atrape. Solo la disciplina y la constancia de cultivar buenos hábitos nos podrán salvar. Y es la verdad. Háblame de la mediocridad. Pues bueno, yo creo que vivimos empantanados en la mediocridad y lamentablemente en muchos de los ámbitos personales en los que trabajamos y en los ámbitos corporativos, porque yo pasé por muchas culturas de trabajo corporativas, desde la cultura alemana, la cultura inglesa, la cultura norteamericana y todo. Y me tocó ver a gente muy mediocre trabajando. Evidentemente los resultados eran mediocres, porque la suerte es la compañía, la pareja del mediocre. Hasta que llega un momento en el que se le acaba la suerte y hay que empezar a demostrar a través del trabajo. Oye, pero ¿cómo volverse autoexigente con uno mismo? Miren, a lo mejor ustedes no lo saben, pero Arturo López Gavito, muy joven, fue el director general de Emmy Music para México. Arturo López Gavito fue vicepresidente de marketing de Disney para la región. O sea, a lo mejor ustedes lo vieron cocinando en MasterChef o de juez en la academia, pero este señor es un ejecutivo de empresa, un ejecutivo corporativo. Y pones aquí en el capítulo uno el tema de los grandes maestros y me encantaría que compartieras cuál ha sido tu aprendizaje tanto profesional como personal. Porque uno siente que en el trabajo los jefes o las instituciones o los sistemas que te exigen y que a veces sientes que te aplastan y que vas nadando en contra de corriente, es algo que te mandó la vida para hacerte la vida miserable. Y no lo ves como uno de tus grandes maestros. Es que eso es justamente lo que estás diciendo. Cuando hablamos de maestros tenemos que pensar a la inversa. No es lo que nos están dejando en cuanto a lección a través de lo que nos imponen todos los días al trabajar. Si no es justo las malas lecciones, es decir, lo que nosotros no queremos ser y en quienes nosotros no nos queremos convertir. Esos son los grandes maestros. Yo empecé pensándolo al revés porque vi tantas cosas tan funestas durante los más de 30 años que trabajé en corporaciones que dije yo no me quiero convertir en una persona así. No es de mi interés el hacerle daño a la gente o el ofender o el humillar o el soslayar. Y el problema es que muchos de los que son presidentes, directivos o gerentes de corporaciones tienen que a través de su inseguridad proyectan la falta de respeto. Hacia la persona que trabaja con ellos y eso es lo más duro y lo que más encuentras en las empresas, sobre todo porque las empresas te hacen sentir que tú eres la marca y los directivos de una empresa piensan que son la propia marca y en honor y en el nombre de la marca tienen la capacidad de poder humillar y destruir vidas. Ahora, esto les va a encantar porque mira Arturo, la audiencia de este programa es una audiencia muy larga en el sentido de que tenemos gente muy joven y tenemos gente no tan joven. Y ahora que dijiste que tú entraste a WFM a los 17 años, quiero que les cuentes qué hacías a los 17 años en WFM, yo creo que gran parte de la angustia de muchos es que vayan pasando los años y no termines de decidir o de encontrar o de definir cuál es tu verdadera pasión y creo que tú, al igual que yo, lo tuvimos claro muy chicos, pero no es la realidad para la mayoría de la gente. Entonces, háblanos de tu pasión, de cómo la descubres y cómo alguien que puede estar escuchando, a lo mejor mucho más joven que nosotros, puede encontrar qué es o cuáles son aquellas cosas que le apasionan. Porque si no vives en tu pasión, la vida es mucho más difícil. Pasión es lo que acabamos de hacer hace media hora, venir aquí, poner música y divertirnos. Y además eso es lo más hermoso que puede haber. Yo recuerdo que cuando tenía 15, 16 años de estar en la preparatoria, ponía WFM y escuchaba a Martín Hernández y yo decía, qué maravilla poder trabajar algún día ahí. Me presenté y ahí viene el narrado en el libro, cómo le pedí trabajo a Alejandro González Iñárritu en su momento y cómo le ofrecí que no me pagaran, que yo igual, feliz de la vida, podía lustrar zapatos. ¿Y tú estabas en prepa? En preparatoria. ¿Pero cómo llegas al negro? La mamá de Alejandro, la chata que en paz descanse, era la mejor amiga de mi mamá en su momento, que también las señoras no están hoy con nosotros. Entonces a raíz de ahí, Claudia, la hermana de Alejandro también, me consiguió una cita con él y fui a verlo. Pero tenías 17 años. Pues tenía 17 años, pero tenía yo claro que quería trabajar en el radio, que quería yo trabajar con la música. Y entonces a partir de ahí viene lo segundo, el poder escribir guiones para los programas de radio. La primera responsabilidad que Alejandro y Martín me dan es traducir las canciones de Peter Giebel para hacer un programa especial de Peter Giebel. En ese momento tú estabas en otra estación de radio, no habías llegado, pero esa fue mi primera asignatura. Y luego imagínate, cada vez que yo iba entregando un capítulo del libro, porque yo lo que sabía hacer era hacer guiones de radio, la editorial me regresaba el capítulo pidiéndome que pudiera escribir más y que pudiera desarrollar cada vez más. Y eso fue lo más tortuoso de todo el libro, tener que meterme a mi interior para sacar más y rascarle a mis memorias. Entonces ahí fue cuando me quebré muchas veces trabajando, haciendo los capítulos. Entonces la pasión es lo que te hace sentir vivo, Marta, no hay nada más. A mí la música me hace sentir vivo, me hace sentir vivo la cocina y poder estar con gente que quiero y poder compartir. Nada más. ¿Cómo la encuentras si no sabes dónde está? Ahí viene un ejercicio en el libro, porque aparte lo más bonito es que al terminar cada uno de los capítulos, hay una serie de sugerencias para que tú te puedas aplicar lo del capítulo. Cada capítulo se puede leer de manera independiente. No es un libro que comience con la introducción y termine con lo último. Son nueve capítulos, nueve libros diferentes, donde el lector al final del día encuentra las experiencias o las sugerencias de cada cosa. Y la pasión empieza con la confrontación personal, con hacer un autoanálisis, por escribir, como empezó mi libro y como tiene que empezar todo, escribiendo en un hoja en blanco, con un lápiz o con un plumón y confrontándote a ti mismo, buscando quién quieres ser y cómo te quieres realizar. Y esa es la acción más real y yo digo más sincera que puede tener cualquier ser humano, porque además no estamos acostumbrados a escribir. Claro, siempre decimos en este programa, esta es una frase de Juan Alberto González, que las cosas pasen en tu vida más por diseño y menos por accidente. Claro. Y tú dices en la página 264, es fundamental escuchar y analizar para diseñar cuál es el rumbo que vamos a estar construyendo. ¿Tú sientes que tú construiste tu vida o por una serie de accidentes? No, no, no. Lo más importante es tomar riesgos constantemente. También hay un capítulo que habla solamente de la toma de los riesgos. Y los riesgos es lo más estimulante, lo más lleno de adrenalina que puedes tener, porque lo tienes que enfrentar. Y una vez que tomas la primera decisión y te va bien o te va mal, viene la segunda, viene la tercera, y a partir de ahí empiezas a tomar una cantidad de decisiones brutales que te pueden llevar literalmente a triunfar. Y eso es lo que ha pasado en mi vida. Prueba y error constantemente, con unos dolores espantosos, pero también con unas alegrías increíbles. Pero nunca tuviste miedo al fracaso. Yo recuerdo algo. Cuando yo era muy niño, a los 16 años, que invitaba yo a bailar a una chava dentro de una tardeada, ¿no? Cuando me decían que no, yo decía, chín, ni modo, pues me dijeron que no. Y recuerdo que a partir de ahí fue cuando me fui construyendo, o en mi primer fracaso amoroso. La primera relación que tuve en secundaria. Recuerdo mucho que estaba yo muy enamorado de una dama. Y la dama me dio las gracias porque nunca la besé. Me daba pena besarla, ¿no? Sin embargo, iba yo caminando ahí muy feliz con ella, y a partir de ahí dije, eso no me vuelve a pasar a mí. Aprendí de esas lecciones, duras, pero las aprendes. ¿Cuál es el riesgo más grande que has tomado en tu vida? El haberme hecho cargo al 100% de mi hijo cuando mi familia pasó por un momento de complejidad, y cuando tuve la necesidad de empezar a guiar a mi hijo solo, y dije, esto es lo que tengo que hacer, y lo hice por amor, por amor a mi familia, por amor a su mamá, y dije, no sé qué pueda pasar, y lo tomé. Y en lo profesional, el riesgo más grande, viene en un capítulo también donde hablo mucho de mi paso por Disney, de la película de Coco, de cómo cuando trabajé para Coco como asesor cultural, hicimos la música, trabajamos en todo, fue el temblor de México en el año 2017. Yo ya tenía pactada la premia de Coco en el Palacio de Bellas Artes, con la Orquesta Sinfónica Nacional, venían los ejecutivos de Pixar y todo, y de Burbank me pidieron que cancelara la premia porque consideraban que podía ser una ofensa a México después del sismo que había pasado, ¿no? Y me opuse, y les dije que no, y de Burbank me dijeron, bueno, pues está tu cabeza, si Disney tiene mala prensa, el que se va vas a ser tú, y me la jugué muy fuertemente. Entonces viene toda esa narrativa ahí que es una cuestión muy interesante. ¿El libro ya está a la venta? Ya, lleva una semana a la venta. Ya lleva una semana a la venta, es Editorial Aguilar Cuentavientes, el coleccionista de experiencias, van a, no solamente a conocer mejor a Arturo López Gavito, pero les digo que a sus 53 años tiene mucho que compartir y mucho que enseñar, y yo diría que más que una colección de experiencias, it is a great book of life, porque tú has vivido una vida tan congruente, tan increíblemente apasionada, que no estaría mal copiarte un par de cosas. Y aparte hay una cosa muy importante que lo quiero también decir hoy, en esos grandes momentos en los que tú te has aparecido en mi vida, se aparece Roberto, tu hermano, quien también está citado en el libro, y quien me enseñó la palabra resiliencia, que ha sido algo que me ha acompañado durante los últimos 25 años, fue tu hermano Roberto, y se lo quiero agradecer el día de hoy. Qué bonito. Te queremos ver. Igualmente. Que triunfes. Gracias. A la venta en todas las librerías, seguramente online también. Oye, ¿está el audiolibro narrado por mí? No manches que lo narraste. Claro, absolutamente. Qué joya. ¿Dónde descargan? Está en Amazon, están en todos lugares donde lo puedas bajar. Y el e-book también. Tenemos 10 alegrías. Tenemos 10 alegrías. Pero quiero que las firme. Las firmo con mucho amor. Gracias, Rebe. Para los cuentavientes consentidos. Entonces, los 10 primeros que nos manden un tuit, arrobando a Arturo, que es... Arturo López Gavito, en Twitter. No, es A-L Gavito. Arroba al Gavito. Al Gavito, en Twitter. Los 10 primeros que nos arroben, les vamos a regalar un libro, y ahorita, en este momento, Arturo se los va a firmar. Love you, my friend. Yo también. Muchas gracias por recibir. Gran, gran logro. Gracias. Gran, gran logro. Gracias. Hacemos una pausa y regresamos. No se vayan. Del 1 al 96.9. Muy buenos días, México. Esto es W Radio 96.9. En vivo a partir de este momento y hasta la 1 en punto de la tarde. ¿Y saben qué cuentaría antes? Si ustedes están listos, yo también. Marta de Baile. En W, de 10 a 1 de la tarde. Valeria Hoy está con nosotros. Es directora general del INCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad. Y les voy a decir por qué les interesa escuchar lo que tiene que explicar Valeria el día de hoy. Porque no sé si sepan que el gobierno está proponiendo una nueva ley de pensiones y viene a explicarnos A, por qué quieren cambiarla, B, si es viable, si nos conviene o mejor nos ponemos a buscar otras opciones de ahorrar, porque ni crean que con lo que se jubilen van a ir, miren, ni a Ixtapan de la sal. Pero va. Ni a así. Vale, señora. A ver, ni a Tepe Tongo. A ver, ni a Tepe Tongo. A ver. Resulta de ser. Resulta de ser que primero quiero empezar con una pregunta. ¿Saben tus cuentavientes a qué sistema de pensiones están cotizando? O sea, ustedes saben. Tú, Marta, ¿sabes? Tú, Rebeca, ¿sabes? Es como yo ni cotizo. Ahí está. O sea, imagínate. Ahí está. Yo comencé hace mucho el seguro. Ahí está. Pero ¿cómo que a qué sistema? Ah, ¿ves? La ley del 97. La ley del 97, la ley del 73. Yo creo que la gran mayoría de la gente ni siquiera sabe dónde está, porque luego lo adjudican a qué sistema estás cotizando, más o menos a la edad en la que naciste. Ay, pues si yo nací en el 70 y tantos, pues seguro me toca esa ley. Depende. Porque no depende de cuándo naciste. Depende del momento en el que se te afilió al Instituto Mexicano del Seguro Social. O sea, de tu primer trabajo en el que te afiliaron al Instituto Mexicano del Seguro Social. Que no necesariamente es tu primer trabajo, porque puedes haber empezado a trabajar desde antes y no te hayan afiliado. Claro. Entonces, depende de ese momento. Entonces, lo primero que tiene que hacer la gente que nos está escuchando es ¿en qué sistema estoy? ¿Y por qué es importante saber en qué sistema está? Porque son completamente distintos. El sistema del 73 es un sistema de alguna manera viejo que funcionaba, como se suele llamar, de beneficio definido. Cuando las poblaciones en su mayoría son jóvenes y las personas no viven tantos años, cuando tienes una pirámide poblacional que es más ancha en la base, es decir, tienes más jóvenes que viejos, por decirlo de alguna manera, pues los jóvenes, mientras van pagando sus impuestos, sus impuestos continuos y normales que vas pagando en tu vida laboral, van financiando el sistema de pensiones de las personas que se van retirando cuando cumplen 65, 67 años. Ya. Y eso funciona muy bien hasta que deja de funcionar. ¿Y cuándo deja de funcionar? Pues cuando ya hay menos jóvenes, cuando las familias tienen o tenemos menos hijos, cuando la expectativa de vida ya no son 50 años ni 65, sino 80, y entonces te retiras a los 65, pero tienes todavía una vida, una vida que ojalá fuera sana y bonita y hermosa, pero normalmente viene acompañada de enfermedades y de problemas. Entonces se empieza a complicar y esos sistemas que se llaman de beneficio definido, porque independientemente, porque tú no pagabas tu pensión de alguna manera, suena raro decirlo, pero los jóvenes eran los que iban contribuyendo a tu pensión, así como tú contribuiste a la de otras personas. Esos son los sistemas de beneficio definido. En todos los países, o en gran mayoría de países, estos sistemas fueron tronando un poco, porque cuando se habían puesto, pues la expectativa de vida era muy distinta. O sea, imagínate que en México, en 1950, cuando empezamos a tener sistemas de pensiones, la expectativa de vida era 50 años. Entonces tenías una expectativa de 50 años, pero la gente se pensionaba a los 65. Entonces, pues claro, el sistema funcionaba, porque pues la gente vivía mucho menos. Conforme la gente empieza a vivir más y empieza a haber menos niños, menos jóvenes, ¿quién paga? ¿Quién paga todas esas pensiones? Y entonces empiezan a migrar todos los sistemas de pensiones o muchos sistemas de pensiones del mundo a unos sistemas que se llaman personalizados o de contribución definida. Es decir, cada quien aporta para su pensión desde que empieza a trabajar. Y eso se hizo en México. Esa es la famosa ley del 97. En el 97, la que al presidente no le gusta, y dices que es Cedillo, tal, tal, tal. Bueno, porque estaba Cedillo, ¿no? Entonces, en esta ley del 97, lo que hace es que cada uno, muy entre comillas, nos hacemos responsables, y las comillas son importantes, de nuestra pensión y se va a una cuenta. Tú empiezas a trabajar y la empresa donde estás trabajando te abre una cuenta en el sistema de pensiones y tú vas a tener tu cuenta que se llama la Afore, tú vas a tener tu cuenta que te va a seguir toda la vida. Entonces, tu patrón o la empresa en la que estés, toda tu vida te va a ir depositando ahí y cuando llegue esa bonita edad del retiro, vas a voltear a ver cuánto hay en tu cuenta y eso es lo que te toca, ¿no? Y hasta ahí, pues uno diría, bueno, pues está bien. Lo que pasa es que no está tan bien, porque cuando uno es joven y bello, pues no te das cuenta de que en algún momento te vas a tener que retirar, ¿verdad? Y cuando te dicen a los 19 o a los 20 o a los 23 que empiezas a trabajar, oye, cuando te retires a los 65, bueno, eso es, quién sabe cuándo, o sea, eso no va a pasar nunca, pero pasa. Y cuando volteas a ver lo que hay en tu cuenta, dices, híjole, no me va a alcanzar, ¿no? Y ahí es donde empieza a moverse y a ver inquietudes sobre este sistema de pensiones. Luego entonces, ¿cuál es la gran preocupación que deberíamos de tener todos y por qué el gobierno está proponiendo esta nueva ley? La gran preocupación que deberíamos de tener todos es si te va a alcanzar lo que está en tu cuenta, en tu cuenta personal para cuando te retires. Entonces tienes que voltear a ver tu cuenta de Afore, que muchos ni siquiera saben que la tienen, aunque la tienen, y todos los meses firman y demás, ¿no? Entonces eso es una cosa muy importante, ver si te va a alcanzar. Porque hoy por hoy, imagínate que tú estás cotizando en el sistema de pensiones, en el del 97, donde tú vas contribuyendo, y tú tienes un salario, no sé, de 10 mil pesos. Y de repente te vas a jubilar y te dicen, muy bien, tú tenías un salario de 10 mil pesos, te van a tocar 3 mil. 3 mil al mes a partir de ahora que te jubiles. Dices, oye, eso a mí no me va a alcanzar, pues, para nada, porque yo ganaba 10 mil. Y además se vuelve un tema casi de justicia, porque es cómo es posible que haya yo contribuido toda la vida, ¿no? Y que yo estaba ganando esto y ahora me toca mucho menos de lo que yo estaba teniendo de salario. Eso se llama la tasa de reemplazo. El término elegante es la tasa de reemplazo, que es cuánto te va a tocar de tus últimos ingresos cuando te jubiles. Uno pensaría que la tasa... A ver, hazme el ejercicio. En este caso, imagínate que tienes un ingreso de 10 mil y de repente te jubilas y te tocan 3 mil. Tu tasa de reemplazo es 30%. Te está tocando el 30% de lo que ganabas. El presidente ha dicho que la tasa de reemplazo debería de ser 100%, ¿no? Que todo mundo debería de tener derecho al mismo ingreso con el que dejaste trabajar. Y hay una parte de mí que dice pues sí, claro que debería de ser el 100%, pero también hay una parte de realidad que dices, no, pues no es así, ¿no? Porque en ningún lado es así, porque normalmente las tasas de reemplazo son más bajas, por eso la gente se va preocupando por ahorrar para cuando se jubile o cuando se retire. Pero sí, ¿quién va a pagar el resto de mi vida productiva? A lo mejor ya no laboral, pero el resto de mi vida en los años en que me jubilo y me muero. Y entonces, la tasa de reemplazo se vuelve una de las variables más importantes para entender este sistema. Cuando se cambió a la ley del 97, este de Afores, de cuentas personalizadas, se sabía que iba a haber una generación que es justo la primera generación que empezó a cotizar con las Afores que apenas empezamos a ver algunas personas que se están retirando con ese sistema que al principio la tasa de reemplazo iba a ser baja, la tasa de reemplazo iba a estar entre el 20% o el 30% y eso quiere decir, Marta, que si tú tenías un ingreso de 10, te iban a dar 20. Digo, te iban a dar 2, perdón. Entonces, sí suena como, oye, eso es bajísimo, yo por qué, ¿no? Y ahí es donde el sistema, yo creo, que necesita ajustes. O sea, el sistema que tenemos el de las Afores, que yo creo que no hay de otra en este momento, necesita ajustes. O sea, yo no diría que es un sistema perfecto ni remotamente. Pero no del 100. Es que no habla del 100. O sea, es que es casi imposible del 100, porque además lo que propone el presidente, y esto es bien importante, el presidente dijo una cosa y propuso algo radicalmente distinto. A ver, ¿qué dijo y qué propuso? el presidente dijo, ya sabes, en las mañaneras y en sus conferencias y en los tuits y en no sé qué, que él iba a proponer que la tasa de reemplazo en las pensiones fuera del 100%. Y entonces todo el mundo, sí, qué bien, qué gusto me va a dar, ¿no? La primera preocupación es, ¿y de dónde se va a sacar ese dinero para pagar la tasa de reemplazo del 100%? No alcanza, no dan los números. Pero no alcanza ni aquí ni en China, o sea, sí es como, no hay manera en una población, tú imagínate, se jubilan o se retiran los 65, pero viven hasta los 80, o sea, ¿qué sistema aguanta eso? Sí se vuelve algo verdaderamente complejo. Nada más para poner una perspectiva y darnos un poco de parámetro. A ver, los países más desarrollados y más avanzados, Escandinavia, ¿cuál es la tasa de reemplazo? No, es más baja, pero es más cercana, o sea, no es 30%, está alrededor de 70, 80, y eso es una buena cosa, pero hay un sistema que es completamente distinto, que es el sistema de salud y de seguridad universal. Allá no existe esta diferencia que tenemos en México, que les pregunté hace ratito, cotizas, no cotizas, eres formal, eres informal, no, ahí trabajas y todos parejos, ¿no? Todo mundo paga impuestos, todo mundo paga impuestos, o sea, todo mundo paga una tasa altísima de impuestos, y entonces eso te alcanza para financiar un sistema de salud y de seguridad social. Sí, pero pues con el 16% de IVA no va a salir de adelante. ¿Cómo te va a alcanzar? Claro, entonces el presidente con la buena intención dice yo quiero que la tasa de reemplazo sea así. No sé si buena intención, ¿por qué? No, una intención electoral más que otra cosa, ¿no? Porque yo creo que más bien cómo va a sonar mal si a ti te dicen oye Rebeca, oye Marta, vamos al 100% ¿Quién va a decir oye no? Qué inocente soy. Inocente palomita, ¿no? Inocente palomita. ¿Y entonces? ¿Cómo no? Pero entonces llega el bonito 5 de febrero, que fue el día que nos presentó sus iniciativas. Nos presentó 20 iniciativas, 20, de las cuales 18 son reforma constitucional. O sea, es de verdad una locura la cantidad de reformas constitucionales que quiere hacer así como de un jalón. Y entre ellas está la reforma a las pensiones. Y entonces, claro, rápidamente a leer porque dices, ay, si nos vamos a ir al 100% de tasa de reemplazo y vamos a ver, sabe Dios, cómo lo vamos a pagar. Pero no, la verdad es que dice una cosa completamente distinta. Lo que dice el presidente es, vamos a topar, esto es lo primero y es bien importante, vamos a topar el apoyo que vamos a dar a las personas cuyo ingreso es, y agárrate ahí bien el número, 16,777 pesos. Y entonces tú dices, ¿por? ¿Y ese número de dónde salió? O sea, porque es el número mágico. Lo que alguien le hizo al presidente sacó el ingreso promedio, el salario promedio de todas las personas que están cotizando en el IMSS hoy, que son alrededor de 22 millones de personas, dijo, ¿cuánto ganan estas personas? Ah, bueno, pues en promedio ganan 16,777 pesos. Ah, bueno. Lo que dijo el presidente, tú imagínate, Marta, que tú tienes un ingreso de 17,000 pesos. Tú vas, trabajas y ganas 17,000 pesos. Y con tu pensión, o sea, la que te tocaría con tu Afore, con la que tú aportaste a tu Afore, te tocan 2,000 pesos. No. La diferencia hasta llegar a 16,777, que pueden ser 1,500 pesos, 1,600 pesos, eso es lo que va a poner el presidente. Bueno, no el presidente, el gobierno, eso es lo que va a poner el gobierno. Ahora, si tú ganas, no sé, 20,000 pesos y con tu Afore te van a tocar 18,000 pesos, ya nadie te aporta. Entonces, ya es una cosa muy distinta decir a la tasa de reemplazo va a ser 100% a, pues vamos a topar la ayuda que vamos a dar a un ingreso de 16,777 pesos. Entonces, no, o sea, esta idea de la tasa de reemplazo del 100% no está, no existe, no está planteada en la iniciativa de reforma. No, porque además no tiene ninguna viabilidad financiera, o sea, no existe esa viabilidad financiera en este momento. Tú imagínate, yo no sé, yo no sé si esto vaya a pasar o no vaya a pasar, pero vamos a suponer, vamos a conceder que pasara hoy, ¿no? pues hoy no hay un peso asignado para el presupuesto de este año, en el presupuesto de este año para pagar eso. Entonces, pues ¿de dónde lo pagaríamos? Porque el presupuesto de alguna manera es una cobija que tiene determinado tamaño y que si le das a uno más, pues a otro le quitas. Entonces, si se aprobara esto hoy, sabe Dios de dónde va a salir el dinero. Ahora, el primer año, como está muy acotado y es bastante más chico de lo que él había dicho porque si lo medías como él había dicho, sí se volvían unas cuentas impresionantes, pero está muchísimo más acotado de lo que él dijo en sus conferencias y demás. Entonces, ya el costo es distinto, pero de cualquier manera lo que importa no es el costo del primer año o el segundo año, lo que importa es el costo a lo largo del tiempo porque cada vez vamos a hacer, la pirámide poblacional se está invirtiendo. Entonces, antes teníamos una pirámide, imagínense un bonito triangulito como lo pintaría normalmente donde la base es la más gorda y la puntita queda hasta arriba, pues esa pirámide poblacional se está invirtiendo. Cada día hay menos jóvenes, menos niños y cada día hay más grandes, cada día hay más personas mayores y ahí sí es donde se pondría verdadero o realmente complicado en términos financieros y luego, Rebeca, pues está el tema que tú señalabas hace un segundo, la formalidad y la informalidad. Es un porcentaje altísimo de la gente que no está cotizando en el formal. Ese es justo el tema, ese es, bueno, justo otro tema, ¿no? Porque en un país donde tienes al 56% de las personas que trabajan, imagínense, de cada 100 personas que trabajan, 56% no cotizan a ningún sistema de seguridad social. O sea, tú pregúntale a las personas que ves vendiendo comida en las calles, a las personas en los semáforos, a las personas que ves trabajando todo el día, pero que no necesariamente están afiladas y pregúntales, oye, ¿cuántas a jubilar, eh? ¿Y cuándo te va a tocar en tu retiro? La respuesta que te van a dar es retirarme. ¿Cuándo me voy a retirar? O sea, ¿cómo me voy a poder retirar? Nunca. Bueno, eso es la mayoría del país, eso es 56%. En algunos estados como Oaxaca o Chiapas es el 80%. Entonces, pues, ¿cómo vamos a poder hablar de un sistema eficiente de pensiones cuando tienes a más de la mitad de la población que trabaja y que trabaja mucho sin que cotice a ningún sistema de seguridad social? Y regreso a tu pregunta de los sistemas nórdicos. Esa dualidad que tenemos en México de eres formal, informal, o eres un ratito formal y un ratito informal y ahorita estoy trabajando en un lugar donde me pagan el IMSS pero luego me salgo y cobro por honorarios y luego... Eso no pasa en otros lugares. En otros lugares pues trabajas y se acabó porque el sistema de seguridad social es universal, es para todos y no está vinculado al empleo que tengas y yo creo que es hacia dónde nos tenemos que ir, pero no creo que esté en la discusión de nuestras candidatas en este momento. Vuelve a comentar esta parte que... Mira, el presidente como estábamos diciendo hace ratito presentó el 5 de febrero 20 iniciativas de las cuales 18 son iniciativas que pretenden reformar la constitución y uno pensaría bueno, ahí da igual, ¿no? ¿Qué más da? Ya como que cuando te hablan de constitución y reformas y el poder judicial de verdad se vuelve enredado y se vuelve complejo. Yo creo que lo que hizo el presidente el 5 de febrero es muy grave en términos de deterioro democrático, de erosión democrática y si me dijeras bueno, tiene esta buena intención en el caso de las pensiones pues no sabría decirte porque yo creo que si se hace un ajuste que puede sonar bueno o un ajuste interesante para un sector que es pequeño de la población que bueno, también podrías decir bueno, está bien que se haga ese sector que es pequeño de la población no importa pero uno no corrige nada no corrige los problemas del sistema de pensión o sea, no corrige ningún problema del sistema de pensiones no toca a las personas que trabajan desde la informalidad y este tema es bien importante y ahorita regreso y tampoco toca a los más pobres de los más pobres porque uno diría bueno, es que esto va encaminado a mejorar la situación de pobreza no tampoco déjame meterme Rebeca a lo de informalidad porque de repente y ahí perdón que te interrumpa para que definamos bien informalidad a ver, cuéntame formalidad no es la persona que tiene el puesto en la esquina ni el que se cuelga del diablito más bien no solo es porque si es claro no solo es también somos los freelancers o sea, es la lista de los que estamos en el régimen de la no formalidad básicamente los que se consideran informales de acuerdo con las definiciones oficiales y el INEGI y el seguro social y demás son aquellos trabajadores que su patrón o ellos mismos no se pagan las contribuciones al sistema de seguridad social y las contribuciones al sistema de seguridad social sí, por un lado es la contribución al IMSS pero también es a la FORE pero también es al Infonavit pero también es a la otra subcuenta o sea, sí son muchas condiciones que te hacen formal o informal en México hemos permitido que ese sistema ese sistema que nosotros creamos y diseñamos a lo largo del tiempo vaya generando pues de alguna manera grietas en el mercado laboral entonces tenemos por ejemplo personas que trabajan que trabajan mucho los freelancers o por honorarios o sin factura y también tienes a las personas que están vendiendo comida en los tianguis los puestos de la calle que la verdad es que en México esa actividad económica es enorme y que no están contribuyendo en ningún momento a su sistema de seguridad social y eso genera una cosa que va rompiendo el mercado laboral ahora de repente pensamos que los informales así como cuando nos enseñan conjuntos en la primaria que los informales están en un bonito conjunto y los formales en otro bonito conjunto y la verdad es que no la verdad es que todos nos vamos moviendo dentro de la formalidad y la informalidad a lo largo de la vida o sea cuando yo estaba únicamente dando clases ese era mi único trabajo porque tenía hijos muy chiquitos pues yo no estaba cotizando un sistema de seguridad social entonces ahora sí estoy cotizando pero antes no y entonces todos esos años se perdieron y cuando llegue a los 65 años que va a ser la edad de jubilación no van a estar esas semanas entonces hemos creado un sistema que es como una es un desmadre y es una de estas medusas donde le cortas una cabeza y aparecen otras 10 y estamos generando un desastre mira Tirso dice hola Valeria entonces ¿cuál es el papel de las empresas estatales que el gobierno está creando? por matemática tendrían que aportar el presupuesto del gasto público o sea lo que estás diciendo es que los jóvenes no vamos a tener acceso a una vejez digna estoy diciendo eso exactamente estoy diciendo eso pero además lo que nos dice Tirso es otro tema porque las empresas del estado ni siquiera cotizan al IMSS cotizan al Issste que ese es otro pedazo otro sistema que se mueve con reglas distintas que aplica de forma distinta ¿no? mira Gustavo Hurtado para que veas el nivel de los cuentavientes dice ¿puedes explicar cómo se lo quiere robar? ¿o es solo demagogia pura? yo no estoy diciendo que se lo quiera robar pero sí estoy diciendo que es demagogia yo creo que estas propuestas son electorales Valeria es esto de que el presidente quiere hacer la tasa de reemplazo de reemplazo al 100% es una estrategia electoral eso es falso porque eso no va a poder suceder financieramente hablando no solo no va a poder suceder financieramente hablando eso no está proponiendo en la iniciativa la iniciativa no dice eso eso lo ha dicho el presidente es un gran pitch de venta y de relaciones públicas es decir 100% la tasa de reemplazo pero cuando ya lees la letra chiquita no es 100% la tasa de reemplazo no tiene nada que ver con la tasa del 100% de tasa de reemplazo pero qué peligro porque mucha gente se queda de ay qué buena onda qué buena intención como lo acabo de decir en hace 5 minutos el presidente que quiere darnos el 100% de lo que ganábamos es mentira sí, sí, sí qué buena onda pero eso no está diciendo eso ha dicho en un par de conferencias pero ojo en esas conferencias bueno cuando uno habla 3 o 4 horas al día pues uno habla de muchas cosas entonces hay mucho ruido en lo que se dice ahí lo que dijo en un par de ocasiones y lo que en algún momento tuiteó la propia la propia página del gobierno de México de una tasa de reemplazo del 100% no tiene absolutamente nada que ver uno con la realidad dos con la realidad financiera del país y tres con la iniciativa de pensiones propuestas a ver Yesenia no se trata de hablar mal del presidente no cero se trata de aclarar la realidad de algo que dijo el presidente que no es verdad tal cual aquí estamos diciendo lo que pasó para que ustedes sepan qué es lo que va a pasar lo que va a pasar ahora además viene la discusión de estas 20 iniciativas son 20 Marta o sea no pueden sacar una en el congreso o sea para sacar una pasan y pasan y pasan a ver Javier dice a ver no mencionó que lo iba a sacar de las ganancias de la AIFA y del Tren Maya pero esas obras no tienen ganancias tienen pérdidas eso también estuvo padre porque dijo en la iniciativa de ley dijo que le iba a asignar un fondo semilla así ese es el nombre que le puso y que ese fondo semilla iba a tener 64 mil millones de pesos que iban a salir de dos puntos del instituto para devolverle al pueblo lo robado que ese instituto pues nunca sabemos que genera o que no genera es como la bolsa al final del arco iris que pues no sabemos si existe o no existe también dijo que lo iba a sacar de las cuentas que están ociosas en el IMSS y en el Infonavit y que sí puede haber algunas cuentas ociosas ¿qué quiere decir esto? pues alguien que a lo mejor se murió y no recuperó la cuenta o sea cuentas que se dejaron por ahí que está bien que se utilice me parece bien eso pero no suma 64 mil ni de chiste y en tercer lugar de las ganancias que vayan a tener el AIFA y el Tren Maya y la empresa de aviación que ojo todas estas no van a operar con utilidades en muchos años con las propias cifras del gobierno o sea no estoy yo inventando nada el propio gobierno ha dicho que estas empresas el Tren la refinería el AIFA la aerolínea todas van a operar con pérdidas al menos 10 años entonces pues esas empresas no nos van a dar nos van a quitar pues no a mí no me interesa hablar bien o mal del presidente yo lo que estoy hablando es de la iniciativa que presentó que no dice lo que él dijo que iba a hacer y por lo tanto eso uno es falso dos no es financieramente viable y tres pues el sistema requiere un ajuste de verdad pero está bien interesante lo que acaba de decir sobre el hecho de que existe un alto porcentaje de gente que no paga impuestos porque está en la informalidad y que con un país en donde un alto porcentaje de gente no paga impuestos pues cómo cómo vamos a hacer una polla que nos alcance para todos la pregunta de Manuel Lemus tú sabes qué porcentaje de la población está pagando impuestos es que puedes pagar muchos menos impuestos de los que te toca pagar porque además hay una cosa todos pagamos impuestos a través del IVA cada vez que consumes o sea cada vez que vas a una tienda las galletas en el Oxxo llevan ya el IVA entonces sí podríamos decir pues todos prácticamente todos pagamos impuestos ahora pagamos lo que se debería de pagar de impuestos o quienes les toca pagar más impuestos están pagando esos impuestos y ahí es donde entramos en una discusión más complicada México de los países de la OSD es el que menos impuestos recauda como proporción del PIB y entonces rápidamente todo el mundo dice ah bueno la solución es una reforma fiscal para que paguen más los que más tienen pues no sé no sé si vaya por ahí yo sigo pensando que el ajuste que se requiere es más complejo donde quitemos este desastre que hemos generado de formalidad e informalidad que nos está costando como país muchísimo y como personas más porque estamos complicando el acceso a una vejez digna miren nosotros en este programa somos fans de el accountability la autorresponsabilidad y la independencia en todo sentido la independencia en todo sentido la pregunta que le voy a hacer a Valeria Moy es la siguiente yo a mis cuentavientes no los voy a dejar con los ojos vendados haces bien tú dirías señores y señoras así como se los dije un día sobre el tema del seguro social dejen de estar rementando madres del horror del sistema de salud pública que tenemos en nuestro país váyanse a sacar un seguro de gastos médicos generales si no quieren acabar en uno de estos hospitales que ya están sobresaturados y con muchas complicaciones y ustedes dejados en la mano de Dios lo mismo para el tema de la jubilación tú dirías dejen de estar confiando en el gobierno dejen de estar recargándose en su afore y en su jubilación se van a retirar con tres pesos y dos centavos mejor vayan haciendo un plan con una institución financiera de cómo coños se van a retirar pero y sabes qué cuando tienen que empezar jóvenes 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 eso es lo más importante si empiezas a pensar en tu retiro cuando tienes 55 pues ya valió ya vas muy tarde por eso pero lo que me estás diciendo es cero confíen en que con lo que les da el gobierno el IMSS tu papá tu mamá olvídalo porque no va a alcanzar no 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 cada uno se tiene que hacer responsable de sus decisiones de su salud financiera y desde lo más jóvenes posibles deberían de sacar una cuenta una cuenta de inversión y empezar a invertir para su ahorro no va a haber para su ahorro para el retiro no va a haber de otra hay una aportación voluntaria en las afores que paga un buen interés y eso deberían de explorarlo todos los que nos están a ver otra vez otra vez otra vez no lo digas así a la ligera pues es que tu afore te la aporta básicamente la gran parte de tu aportación a tu afore la paga tu patrón tu empleador pero tú puedes decir hey esta es mi cuenta mi afore yo quiero hacer una aportación voluntaria voluntaria porque yo quiero a mi cuenta de afore y en términos generales como en las afores se junta un montón de lana hoy hay alrededor del 18% del PIB invertido en las afores pues como es un montón de lana tiene acceso a mejores tasas de interés de las que cualquier persona común y corriente puede tener una cuenta maestra en el banco entonces claro tú puedes hacer una aportación voluntaria a tu afore el problema Marta es que mucha gente no sabe ni siquiera que tiene una cuenta en la afore esa es la bronca si nos tenemos que hacer mucho más responsables de nuestra propia vida financiera y aparte les tengo les tengo una noticia cuéntame antes ustedes ven porque es una imagen clásica en todos estos cruceros a los gringos de 83 años con bastón ya pasándose por el Mediterráneo paseándose porque tienen un muy buen sistema de retiro ¿qué pasa con todos los adultos mayores que están a su alrededor? ah pleitos entre los hijos de oye no perdón yo ya pagué el doctor de mi mamá te toca pagar la radiografía ¿quién paga la enfermera? ¿quién paga? para empezar antes había mucho más hijos no es lo mismo repartirse los gastos de tus papás entre siete hijos que ser hijo único que entre dos y yo siempre les he dicho la canallada más grande que le puedes hacer a tu hijo es no tener resuelta tu vejez porque nuestros hijos van a tener sus parejas sus familias sus hijos sus gastos sus complicaciones y porque a ti hace 40 50 años no se te hizo importante no le diste relevancia ver ¿cómo le vas a hacer para mantenerte el día que te retires? quien va a pagar los platos rotos son tus hijos hablo con todos ustedes cuentavientes que tienen papás que en su momento no pensaron lo que estamos hablando el día de hoy hace 40 años y claro como hijo oye es lo menos que puedo hacer por mis papás pero que increíble aquellas familias de hijos que no tienen esa preocupación que no tienen esa carga que increíble como padre no ser ese peso y esa cruz para tus hijos porque tú hace 40 años te pusiste las pilas y tienes tu vejez resuelta completamente completamente es una canallada no bueno esos viejitos que mencionas en los cruceros en Estados Unidos que crees ellos pagan su pensión porque en Estados Unidos no hay sistema de pensiones del estado entonces cada uno contribuye en su cuenta desde que es muy joven K9 K1 K5 1K van a ir contribuyendo a su cuenta y ahí lo tienen entonces ustedes pónganse a meterle dinero a su Afore no esperen que nadie más lo haga por ustedes acaba de salir un estudio Marta que dice que nunca había habido tanta riqueza en los adultos mayores en los viejitos en Estados Unidos como ahorita por todo lo que ahorraron y porque se generó mucho ingreso al final de estos últimos años y que estos viejitos no quieren dejárselo a sus hijos porque la pandemia les enseñó una cosa que tú vive ahorita ¿no? vive ahorita porque es lo que hay entonces mejor me voy al crucero y me voy a no sé dónde entonces se están gastando sus herencias así que con más razón ahorrar 100% bueno pues Valeria Moy Cuentavientes la directora general del IMCO Instituto Mexicano para la Competitividad y nada más para terminar porque nuestros cuentavientes no son tontos dice Isa la gente debe darse cuenta que esta es una iniciativa electorera y demagógica solo busca más votos pues hoy ya entienden desde el punto de vista económico y financiero qué significa esto así es que que no les dan gato por leer gracias Valeria gracias a ustedes son exactamente las 11.50 de la mañana regresando del corte está con nosotros Raquel Katz y va a hablar específicamente de un tipo de migraña solo uno se llama cefalea en Racing que dicen es la peor migraña de todas y eso vamos a hacerlo regresando el corte más adelante Patricio Paoletti creador del método OM the one minute meditation la técnica que debes de poner en práctica desde ya hacemos una pausa y regresamos estamos de regreso en W Radio ahí les va todos los que padecen de dolor de cabeza tienen que escuchar a la doctora Raquel Katz que su especialidad única y exclusivamente son cefaleas y hoy vamos a hablar de un tipo de dolor de cabeza que se llama cefalea en racimo que dicen que es la peor de todas ¿cómo estás Raquel? imagínate que le llaman la cefalea suicida del dolor que sientes la gente se llega a suicidar por ese dolor y por no encontrar remedio por no encontrar alivio a esto la gente te voy a contar una cosa que me pasó en el consultorio hace ya algunos años llegué al consultorio y habían cinco patrullas abajo él viene viene y me dice oiga doctora ¿quién tiene allá arriba? dije pues no sé llegué y pasó un comandante de la policía al consultorio y me dice mire doctora yo tengo un dolor de cabeza tan terrible que si usted no me ayuda y saca una pistola y pienso que me la va a dirigir hacia mí pero no se la dirige hacia la 100 y dice me mato o sea ya no podía más ya no podía más virgen santísima la conclusión es de que si lo pude ayudar y estuvo bien y estuvo muy agradecido es un dolor muy intenso ahorita hablamos de los avances en cuestiones de dolores de cabeza ok pero la cefalia en racimo es un tipo de dolor de cabeza raro es muy raro vamos a tomar en cuenta que el 20% de la población mundial tiene algún tipo de dolor de cabeza de este 20% el 2% tiene cefalia en racimo es decir estamos hablando del .04% para no hablar de números y que me entiendan un poquito lo raro que es la gente que padece de migraña 100% seguro que conoce a alguien más que padece de migraña o muchos más que padecen el mismo tipo de dolor que él la gente que padece cefalia en racimo no conoce a nadie piensa que está solo en el mundo y que es el único que tiene este dolor de cabeza es un dolor muy raro muy diferente y le da al revés de la migraña que en la migraña la mayoría son mujeres 3 a 1 en en este caso es 9 a 1 hombres a mujeres es decir por cada 9 hombres que tienen cefalia en racimo hay solamente una mujer es más de hombre sí mucho más de hombre porque no lo sabemos pero parece que la testosterona tiene algo que ver con esto el dolor hay dos te voy a explicar hay dos tipos de cefalia en racimo básicos el crónico y el episodico el más común es el episodico que viene por temporadas 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 que duran de 3 a 4 meses de 2 a 4 meses y que se presentan cada algunos años lo más común cada 2 años pero puede ser cada año cada 6 meses o cada 10 años y el crónico en el que nunca hay una temporada libre y esos son pobrecitos realmente son muy muy raros pero es muy difícil ayudarlos ¿y qué se siente? es un dolor que generalmente viene en la madrugada cuando están dormidos y viene con una intensidad del 1 al 10 de 10 y tarda más o menos un minuto en llegar al 10 en la migraña tenemos que el dolor empieza y se va subiendo poco a poco a través de las horas aquí en un minuto sube del 1 hasta el 10 y es tan intenso que las personas que lo padecen algunas de las conductas que llevan a cabo es golpearse la cabeza contra la pared para sentir otro tipo de dolor y dejar de pensar en ese dolor tan terrible que tienen vi un video en TikTok que está rolando ahorita póngale así nada más sepale el racimo y estaba el hombre todo moreteado de la cara de los golpes que se daba de la desesperación exactamente pero de que me estás hablando nos ha tocado pacientes que les da el ataque en el consultorio y empiezan a caminar de un lado al otro empiezan a golpearse la cabeza contra la pared agarran muebles y los avientan o sea es un momento de desesperación terrible 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 pero es de 0 a 100 en un minuto en un minuto de 0 a 100 sí el dolor dura entre 15 minutos y 3 horas nadie aguanta las 3 horas y el asunto es de que hay algo que se puede hacer en ese momento yo cuando empecé a trabajar en esto hice un grupo de Facebook para gente con cefaleo en racimo porque se sentían tan solos para que sintieran que no son los únicos porque nadie conoce a otro igual entonces hacíamos cada mes o cada dos meses en mi consultorio una reunión con las familias y los pacientes y los familiares me preguntaban ¿qué hacemos para ayudarlos? porque vemos cuando les da el ataque queremos hacer algo y nos golpean nos avientan le digo no los toquen lo que tienen que hacer es pasarles el oxígeno ¿cómo? así como lo oyes tienen que inmediatamente ponerse una mascarilla de oxígeno a 10 litros por minuto la intensidad del oxígeno y dejarla de 10 a 15 minutos ¿por qué? ¿por qué sirve el oxígeno? no sabemos muy bien la verdad es que no se ha encontrado exactamente cuál es la razón de que el oxígeno funcione pero funciona y el problema es que no lo saben por ejemplo en los hospitales no lo saben en las ambulancias la Cruz Roja no lo sabe recoge a alguien que está golpeándose a sí mismo aventando muebles y no sabe que si le pone oxígeno todo baja naturalmente que también se necesitan medicamento el oxígeno solamente baja el dolor no siempre lo quita y en ocasiones lo baja poco puede ser y necesitamos medicamento que funcione rápidamente porque no podemos usar un medicamento como los triptanes que usamos en migraña que toman una hora en funcionar eso no podemos en México había una inyección de uno de los triptanes que hay en Estados Unidos que es el sumatriptán que en 5 minutos les quita el dolor no tenemos en México no hay en México esa medicina también en Estados Unidos hay una nasal la misma sumatriptán que se pone nasal y en 5 minutos se quita el dolor entonces lo que tenemos en México es el oxígeno y tomar una de estas pastillas para que eventualmente ayude a quitar el dolor por completo porque muchas veces el oxígeno no lo quita por completo ok ustedes conocen a alguien que tenga cefalea en racimo a ver que no nos sigan los cuentamientos de curiosidad normalmente en una los neurólogos ven en su práctica profesional tal vez dos o tres personas con cefalea en racimo en toda su práctica profesional nosotros como nos dedicamos solo a esto tenemos en nuestro haber más de 250 pacientes con cefalea en racimo entonces tenemos mucha experiencia en esto y hemos tenido mujeres hemos tenido tuvimos una una vez una jovencita de 22 años mujer con cefalea en racimo y llegó llorando conmigo y me decía no estoy nerviosa no tengo problemas tengo un novio que me quiere mucho tengo una buena familia tengo un buen trabajo todos dicen que son mis nervios pero este dolor me va a hacer que me mate entonces le dije lo que tienes es cefalea en racimo y no tiene nada que ver con tus nervios ni nada que ver con tus problemas etcétera y solo porque le dije eso empezó a llorar tanto y agradecer de que finalmente alguien le está dando un diagnóstico mira Rosalía dice mi marido tiene cefalea en racimo es paciente de la doctora Katz desde hace más de 10 años ya la familia más tranquilos porque las primeras veces todos sufríamos con él claro oye a ver entonces dame otra vez la lista de síntomas de la cefalea en racimo es un dolor que viene en racimo o sea no viene solito viene uno y luego viene otro y luego viene otro generalmente en la noche cuando están dormidos y los despierta el dolor y cuando finalmente se va viene otro y se va y viene otro he llegado a tener pacientes que tienen hasta 10 dolores en una noche veo aquí enrojecimiento del ojo del lado que duele además del dolor qué síntomas vienen acompañando al dolor son síntomas que les llamamos autonómicos qué quiere del sistema nervioso autónomo algo muy importante es que casi nunca cambia de lado si es del lado derecho es siempre del lado derecho es del lado izquierdo siempre hay ocasiones rarísimas en que después de muchos años cambia de lado pero generalmente siempre es del mismo lado del lado que duele el ojo se empequeñece se hace chiquito se hace rojo hay escurrimiento nasal el dolor es atrás del ojo se puede hacer un poco más amplio hacia la frente y hacia la parte de atrás de la cabeza pero en general es atrás del ojo y es muy interesante porque si les hacemos un estudio de laboratorio a estos pacientes generalmente en la época donde tienen el periodo activo su testosterona baja es muy interesante su nivel de testosterona baja y otra cosa que se ha encontrado es esto viene a raíz del hipotálamo ya sabemos el hipotálamo es una glándula que tenemos en la base del cerebro y cuando se ha hecho estimulación del hipotálamo en los pacientes que tienen cefalea en racimo crónico cuando no no tienes todos los medicamentos que tenemos para darles no les funcionan baja el dolor cuando se les pone una estimulación directa el es muy interesante que a diferencia de la migraña no tienen disparadores por ejemplo la migraña si te comes un chocolate o si estás en el sol o si estás en luz muy brillante o no comes a tus horas o no tomas suficiente agua todo eso con la migraña son disparadores la cefalea en racimo tiene un solo disparador y solo cuando estás en periodo activo que es el alcohol si tú le ofreces a una persona que tiene cefalea en racimo un trago te hace así o sea no ni me lo acerques no puede ni siquiera tomar un chocolate envinado cuando están en periodo activo el alcohol les dispara de inmediato el dolor no sabemos por qué pero así es y es el único disparador no importa lo que coman no importa lo que hagan cuando no están en periodo activo que son los meses o años en donde están bien y no tienen el problema pueden emborracharse pueden tomar todo el alcohol que quieran no les pasa nada ahora cuánto es la distancia entre un periodo activo y otro la más común es de dos años pero a veces es mucho más y hay algo bien interesante con el asunto de COVID porque tengo pacientes que durante diez años no habían tenido no habían tenido periodo activo y regresan después de haber tenido COVID o después de haberse vacunado ay ya qué horror sí Juan Manuel Arancón dice que tiene cefalea en racimo desde hace treinta años sí es raro porque generalmente después de se supone que en la década de los cuarenta se empieza a desaparecer pero qué cosa más fuerte sí sí oye no quiero que se me acabe el tiempo con la doctora Raquel Katz ella es fundadora de la asociación mexicana de cefalea y miembro del International Headache Society y del National Headache Foundation tiene 25 años dedicada solamente a dolor de cabeza desde migraña hasta cefalea en racimo hasta oye dice aquí una cuenta mi mamá tiene algo que se llama ahí te voy a decir quiero saber si es exactamente lo mismo que la cefalea en racimo pero es algo del trigémino de lo cual ya has hablado tú neuralgia del trigémino no nada que ver es totalmente otra cosa es otra enfermedad ok Cintia dice oye yo tomo sumatriptan de 50 miligramos que lo compro en México si hay sí claro que hay pero es oral entonces la pastilla toma una hora en empezar a actuar y los pacientes con cefalea en racimo no tienen esa hora o sea no aguantan una hora de ese dolor claro por eso hablo de las inyecciones y del intranasal claro oye este hay nuevos avances así es para la gente que padece de dolores de cabeza de dolores de cabeza sí hay nuevos avances es muy interesante yo me dedico a esto hace más de 25 años y durante 20 años no había nada nuevo nada nuevo iba yo a los congresos y cada vez llenaba de un cuaderno que llevaba para escribir pues eran tres hojas o dos hojas o una hoja la que escribía porque todo lo demás ya me lo sabía y no había nada nuevo los últimos años han habido muchos avances sobre todo en tratamiento ya hablamos como a mí me gusta darte a ti Marta las cosas nuevas nuevas ya hablamos la vez pasada sobre las inyecciones de anticuerpos monoclonales que son tratamientos preventivos profilácticos que se aplican una vez al mes y yo en mi experiencia que ya tengo bastante experiencia tenemos muchos pacientes con ellos le ayudan como un 70% de la población es decir algunos sí les ayudan muy bien a otros no la buena noticia es que no hacen daño no a los que no les ayudan no les aumenta su dolor nunca o sea está bien probarlos estos son los anticuerpos monoclonales pero ahorita acaba de salir un nuevo medicamento los medicamentos para dolor que les llamamos los abortivos los podemos dividir en varios grupos unos son los analgésicos los que todo mundo conoce como el ibuprofeno como la aspirina como el paracetamol son los analgésicos luego podemos utilizar los triptanes los triptanes son los que salieron 1992 fue el primer triptán y fue así como el milagro para la gente con migraña que finalmente podía abortar un dolor de cabeza una migraña más bien y ahorita salieron unos nuevos que se llaman gepantes los gepantes trabajan específicamente con un gen que se llama el gen de la calcitonina y este gen de la calcitonina cuando es estimulado es el que va a producir ciertos péptidos ciertas sustancias que van a empezar la vasodilatación y toda la toda la cascada que nos va a dar la migraña y entonces estos gepantes lo que hacen es inhibir este gen de la calcitonina para que no empiece a hacer todo lo que hace y parece que funciona muy bien en Estados Unidos hay varios gepantes son nuevos nuevos en México acaba de llegar el primero de Pfizer el laboratorio es Pfizer y apenas se hizo la presentación hace unos meses y es una una nueva alternativa pero no es vidura es vidura es vidura es el gepante exactamente para que veas que estoy en todo chiquitina no digas el nombre comercial porque la gente va a ir a comprarlo y no sabe cómo usarlo claro entonces se tienen que tienen no se deben de automedicar pero sí exactamente si es eso ese es el gepante ya entonces pero yo yo les he compartido por qué usarías eso y no usarías el inmigrante por ejemplo ya por qué usarías uno y no el otro ya porque los triptanes en algunas personas tienen efectos secundarios como presión en el pecho náuseas se sienten confusos se sienten mal después de tomarlo yo me siento devastada después de un triptán sí entonces tú debes de probar el gepante sí pero yo no voy a tomar el gepante sin que usted me lo autorice con mucho gusto mi paciente Marta de baile con mucho gusto oye pero te digo una cosa la semana pasada me puse la inyección de los monoclonales sí hice un video porque dije no quiero ser egoísta y quiero que mucha gente sepa que esto existe sí evidentemente esto no puede ser lo hablamos en tu programa claro lo hablamos ya pero esto no no pueden ustedes irlo a comprar y ponérselo tiene que ser bajo supervisión de su neurólogo de su doctor en cefalea como Raquel Katz pero tiene que estar supervisado pero mucha gente no saben que no existe que existen las vacunas monoclonales y los gepantes sí las inyecciones se la pasan a paracetamol y a ibuprofeno es increíble es increíble que al día de hoy cafeínas así es al día de hoy me llegan pacientes pacientes de primera vez que lo único que hacen para sus migrañas son medicamentos analgésicos como el paracetamol y ibuprofeno con cafeína que son los que o ergotaminas que luego hacen un rebote que hacen que tengan un mayor número de dolores de cabeza eso es todo lo que hacen no les van a ayudar entonces sí los triptanes además los anticuerpos monoclonales no es ir a la farmacia y comprarlo hay dosis la primera dosis es doble las siguientes dosis es menos entonces hay que preguntarle a su médico pero se los voy a poner ahorita el video Juan me está inyectando la pierna quiero que vean cómo es para que sepan que existe y consulten con su médico sí además es una inyección que no duele que uno la puede aplicar solito sí duele sí duele aplícatela tú póntela en la panza no a ver suelta el disparo porque es como una pluma ahorita les pongo el video en Twitter para que lo vean sí aguanto el dolor sí yo aguanto el dolor perfecto y de repente es pero nada que no y vea pasa en cinco segundos sí claro sí sientes el líquido que pasó y eso es todo es el líquido que pasó a ver si alguien ocupa la doctora Raquel Katz ahí les va el whatsapp es 55 78 72 14 17 el consultorio 55 52 03 15 43 y 55 52 03 49 50 pero pueden mandarle un whatsapp 55 78 72 14 17 te quiero y yo a ti Marta gracias pero he estado muy bien por eso no te he dado la sí yo sé he estado muy bien pero si estoy muy formal con mi vacuna tu hermano también está bien mi hermano también está muy bien qué bueno pero él se la lleva fíjate es que vive en Estados Unidos él se la lleva en aproxeno pues pobrecita panza o sea claro digo amo en aproxeno pero es muy agresivo es muy agresivo es muy agresivo regresando del corte Patricio Paoletti es en the house ahora sí que the one minute meditation no se vayan ya volvemos oigan cuentavientes a todos los emprendedores que me están escuchando acuérdense que este viernes tenemos la final de Enchulame el Changarro y para todos ustedes que usan mucho mucho gas en su compañía para evitar que se les interrumpe el servicio para mejorar la rentabilidad de sus empresas porque es mucho más económico que otros combustibles gas natural naturgy cuentavientes van a poder cortar hasta en un 50% su recibo de gas usando gas natural naturgy aparte de que es mucho más amigable para el medio ambiente básicamente lo tiene todo y bueno pueden unirse a las más de 22 mil pymes que ya disfrutan de los beneficios de gas natural naturgy en la plataforma de naturgy que lo pueden buscar ahí en internet piden que vayan a su casa y listo se tanzan se acabó oigan adivinen quién está de regreso patricio paoletti el inventor el fundador de the one minute meditation que es la guía práctica y fácil para conocerte y vivir feliz ya lo habíamos tenido en el programa es un bombón espectacular él no habla español y nosotros qué vergüenza no hablamos italiano yo sí sé porque sabes que marta a ver vamos a ver si le entendemos a patricio pero nada más quiero decir algo a ver es el único idioma donde hola y adiós es igual entonces no te confundes es chiao 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 qué es el one minute meditation allora one minute meditation es una técnica es un metodo por tolla en italiano tolla en italiano tolla en italiano cosa importantísima que son el mantra de one minute meditation ahora te lo digo ok para ahí para ahí si traduce amigo a ver yo voy a traducir a ver dijo es una técnica es una técnica de meditación que es muy importante para promover el bienestar del ser humano perfecto porque la mayoría de nosotros nos las vivimos en un estrés espantoso hasta ahí llegué hasta ahí entendí entonces traducen es el resto perfecto lo dije muy bien y esto el one minute meditation tiene tres principios muy importantes di più me encanta di più di più di più patricio di più a ver a ver los tres principios si yo digo que es como un mantra es como una cosa que puedes repetir es como un mantra como algo que puedes repetir la prima cosa terrible espantoso de hoy para las personas es la autostima más autostima sí 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 no pero sí estamos entendiendo bastante bien ok autostima allora no te lo vas a olvidar di più di più di più amo esa palabra el primo dito es ok el primer dedo es ok son ok vado bene così estoy bien estoy bien no solo estoy bien vado bene estoy bien non devo cambiare no tengo que cambiare para empezar las personas tienen miedo cosa debo fare no debo nada no tienes que hacer nada devi dirti que vai bene così para iniciar que estás bien así para empezar a cambiar e quindi se tú ti dices que sei ok ti stai dicendo que puoi farlo puoi provare a migliorarte puoi provare a avere fiducia anche quando sei spaventato anche quando ti senti solo quando ti senti abbandonato tutto inizia da questo dirti sono ok che io trasformo in io mi amo io ti voy a contar una historia il padre mio io me acuerdo cuentavientes en mis momentos che sabio mi padre francamente in mis momentos mas oscuros recuerdo despues una ruptura con un novio io lloraba lloraba un drama un horror me queria matar me jalaba los pelos e me acuerdo que mi padre entrò a la habitación e me dijo hijita hijita que pasa y yo porque es que entonces lo que sucede y yo lloraba y lloraba me dice hijita sábete que estás bien todo está bien palabras tan simples pero que en ese momento me recordaron que el estar bien a pesar de lo que está pasando afuera es una decisión brava 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 bravísimo pero metes cuando me lo dijo Patricio yo dije claro a pesar de todo esto que está pasando yo puedo decidir y a pesar de las lágrimas que en el fondo estoy bien absolutamente anche el modo de como le decimos le cosas es fundamental también la manera en que nos decimos las cosas es fundamental tu padre te ha raggiunto c'era una energía que alcanzó había una energía una capacidad de penetración fue casi un mandato fue un decreto nosotros debemos decirnos yo puedo hacerlo creyéndolo con toda la fuerza y esa es la primera parte es la primera de las tres cosas te recuerdo de las tres cosas yo me amo yo me amo gracias vida gracias vida cuando yo puedo decirme que me amo y puedo decirme que me amo y puedo sospendere el juicio su di mí el juicio terrible y puedo sospendere el juicio sobre mí sobre mi conmigo la gente sabe de tener uno dentro un juicio severísimo cuando yo puedo sospendere este juicio y puedo acercarme que este respiro no lo pago no lo estoy pagando no lo puedo pagarlo no puedo pagar no c'è modo para comprarlo para comprarlo aquí estoy nosotros siempre escapamos a otro lado sí claro al pasado al futuro estamos pensando en lo siguiente y al contrario puedo estar aquí y qué sucede cuando estoy aquí que me acorgo de las posibilidades estoy digiriendo y gestonate estoy digiriendo cuando estás en el presente te haces consciente de las posibilidades es como es así que la gente la gente le persone spaventate las personas que o recriminan su todo lo que no hanno fatto o se checan de todo lo que hanno sbagliato de todo lo que hicieron mal nosotros debemos decirnos que es normal equivocarse nosotros debemos decirlo que es normal hay que decirse que es normal altrimenti diventa l'Everest diventa una montagna insurmontable y entonces si yo puedo smettere de recriminar su pasado si yo puedo smettere de proyectarme hacia el futuro yo me acorgo que ahora estoy aquí con Marta y que Marta es una posibilidad para hablar con un marco de gente y esta es una posibilidad que existe solo porque yo me acorgo que puedo estar aquí y eccomi se ero preso de todas las otras mis cosas yo estaba raptado por todas las otras cosas tal vez ni siquiera hubiera llegado aquí esta mañana pero sabes que es impresionante Patricio que lo que estás diciendo es que nosotros sin darnos cuenta permitimos que tantas cosas empañen la experiencia del momento porque no estás aquí limpia y pura es como querer leer un texto con tus lentes de ver todos llenos de dedos puercos y con grasa eso es como pasamos gran parte de la vida los seres humanos empañados por el futuro y por el trauma y por la expectativa y la creencia secuestrados y angustiados y ansiosos por el futuro que no tenemos ni idea de qué va a ser ni cómo va a venir ni qué va a haber y entre estas dos fuerzas yo hago este recorrido yo me amo yo me amo y soy grado a la vida estoy agradecido con la vida puedo addirittura decirme resto aquí no me ne voglio più andare no me ne voglio più scappare y cuando no scapo puedo afrontar y cuando no escapo puedo enfrentar los problemas y scoprir que los problemas me están trayendo oportunidades ¿cómo aprendemos? ¿cómo imparamos? ah beh innanzitutto ¿cómo aprendemos? el libro es un libro chiquitito divino se llama OMM The One Minute Meditation la guía práctica y fácil para conocerte y vivir feliz ¿cuál eres tú? este es un modo es una forma es un otro modo ¿qué es esto? a ver ¿qué es esto? cuenta esto es un workshop venerdí sabato y domenica este viernes este viernes sí sí ahora viernes a domingo ok facciamo un corso un seminario un workshop un seminario sui tipi psicologici sobre los tipos psicologicos los tipos psicologicos sí nosotros necesitamos saber quién somos es capir por qué funcionamos en este modo y entender por qué funcionamos de esa forma y necesitamos también saber quién tenemos enfrente porque la persona que tenemos enfrente funciona de cierta manera o sea es un rollo como de arquetipos brava bravissima ok oye pero esto está divino porque es conjunto con las cartas me encanta patricio por qué no empezamos hablando de esto a ver los tipos psicológicos es lo que vas a aprender en este workshop que tiene patricio me encanta decir patricio viernes sábado y domingo y entonces viene la espada es el centro es el centro motor los tipos psicológicos el trebol el centro instintivo los diamantes el centro racional y el corazón el centro emocional es fantástico sabes ya todo perfecto y entonces así nos imparamos velocísimo c'è como se dice l'insegnante c'è l'insegnante la persona que tira el curso que se llama Antonella Galie es una de las personas más expertas que he encontrado en toda mi vida que tendrá este seminario que va a tener este workshop y será una iluminación las personas que lo frecuenterán entrarán en un modo usirán y van a salir comprendiendo cómo ha andado y cómo hacerlo en manera diversa o sea es para entender al otro para también entender cómo funcionas tú y por qué te guía nosotros necesitamos absolutamente comprendernos y comprender a los demás para estar menos enojado con los demás y más en paz con nosotros mismos ok entonces Antonella va a dar este workshop tipo psicológicos viernes 23 sábado 24 y domingo 25 en el centro OMM en el centro ON de Coyoacán sí ok para que no se lo vayan a perder si ustedes entran a OMM center cdmx arroba gmail punto com este ahí está toda la información en one minute meditation punto com también está toda la información de este curso pero este es para entender qué persona eres y psicológicamente por qué estás dominado ok y esto es el workshop tipo psicológicos y el one minute meditation es el libro sí pero no hay workshop del libro no 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 esta vez para el libro tú puedes comprar el libro puedes venir al centro puedes venir al centro o andar sul sito o ir a la página para estar informado de todas las actividades que se tienen en todo México y entonces ir en el lugar más cerca y probar y probar el método claro y tenemos 10 libros de OMM para regalar sí tenemos 10 libros a ver mándenme ya si quieren un libro de Patricio arrobenlo a él es patricio con z guión bajo paoletti o en instagram si quieren mandarle directamente a Patricio un direct message a patricio guión bajo paoletti con doble t vamos a regalar 10 libros de The One Minute Meditation patricio te tengo que hacer una confesión muy dura muy dura y tú ni hagas porque estás igual que yo no meditamos patricio no meditamos patricio ayúdanos help us ya sé que vas a estar very disappointed somebody help us ¿cómo se dice disappointed decepcionado decepcionado deluso vas a estar deluso delusionato bueno yo sí medito en el baño cuando me baño yo hago mi minuto cero ¿qué inventas? a ver ¿puedo decir algo perdón que no tendría nada que ver? 12 una vez así y ya y no 5 y no 5 así a ver ¿por qué deberíamos meditar todos diario? salto los beneficios primero que nada vedo que hay el tiempo de mangiar una nocciola ella está mangiando una nocciola ella se está comiendo una aranda todos nosotros tenemos un minuto un minuto no es tengo que ponerme en la posición del loto cammino un minuto simplemente camminando un minuto y hago un paso in dentro mientras hago un paso hacia adentro mientras estoy dando muchos pasos hacia afuera porque los beneficios nosotros sabemos desde el punto de vista científico nosotros sabemos yo tengo una fundación que hace investigación científica el RINE nosotros hemos hecho testa de quien practica OM durante 90 días es la loro testa proprio el tracciato de la loro testa es cambiado son más tranquilos están más tranquilos más claridad mental entonces evaluan mejor los problemas no se dejan aplastar por los problemas encuentran soluciones más brillantes son más creativos te lo juro que para encontrar soluciones y finalmente la última pero más importante son felices te digo una cosa ya me habías regalado el libro si lo tienes lo voy a volver a leer y tu minuto en tu camitanadora porque yo necesito mucha ayuda de Piu tienes tu jardincillo ahí te puedes dar una vuelta también de un minuto ¿qué es D Piu? ¿qué es D Piu? D Piu es de más de más exacto de más yo necesito ayuda necesito ayuda D Piu D Piu exacto exacto oigan toda la información en patricio-pauletti nos encanta hablar contigo siempre siempre que vengas a México venos a visitar te quiero Patricio gracias Patricio la próxima vez la próxima vez vienes bien preparado para tu examen de música exacto muchas gracias por estar aquí gracias a ti gracias a Tuti regresamos mañana en punto de las 10 no se vayan Marta de Baile en W el podcast 24 horas de contenido solo en Spotify este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast derechos reservados México 2024 24